Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como cambiar la clavija de tus auriculares sin fallar, guía de reparación, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Los auriculares de un dispositivo móvil o reproductor de música suelen funcionar de manera incorrecta con el tiempo, debido a caídas, choques o simplemente por su uso continuo. Uno de los defectos más frecuentes es la rotura de su conector, también conocido como jack. Si tienes unos audífonos con este problema te diré los pasos de un procedimiento muy sencillo que debes hacer para que puedas cambiar el conector con éxito. Antes de empezar es necesario que adquieras un nuevo jack, un soldador, un pelacables y estaño. Ya cuando poseas estos materiales lo primero que tienes que hacer es preparar el cable de los auriculares para introducir el nuevo conector. Para que logres hacerlo usa el pelacables como una tijera para cortar el jack dañado. Luego agarra el nuevo conector que has adquirido y mide su longitud interna. Añádele 1,2 centímetros aproximadamente a la longitud que has medido y marca esta nueva medida en el extremo del cable de los auriculares. Hecho esto coloca el pelacables sobre la marca y aprieta ligeramente para que puedas cortar el aislamiento externo y no el cable interno. Ya seguidamente saque el aislamiento hacia el extremo cortado y pase el cable a través de las cubiertas de metal y de plástico que trajo el nuevo jack. Ahora separa los cables por colores para que logres soldarlos uno por uno. Primero tienes que soldar el cable de toma de tierra a la pieza más larga del conector y luego tienes que soldar el cable verde al terminal izquierdo y por último soldar el cable rojo al terminal derecho. Pues bien realizados estos pasos debes colocar la cubierta de plástico sobre el jack para proteger los puntos de soldadura y posteriormente con la cubierta de metal sobre la de plástico y enróscala al conector para finalizar el procedimiento. Lo último que deberás hacer es probar los auriculares en tu dispositivo móvil o en un reproductor de audio para que puedas comprobar si el sonido se escucha adecuadamente en cada auricular. Si ambos se escuchan de manera correcta quiere decir que has reparado con éxito este aparato. En el caso de que se oigan mal retira las coberturas y verifica que los puntos de soldadura estén en buen estado y no se encuentren dañados. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continuar descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!